Hola a todos y todas, os traigo el vídeo de compras de septiembre, tengo unas cuantas cosas así que voy a empezar para que no se haga muy largo lo primero de todo, perdonad un poco la voz, estoy un poco acatarrada pero bueno, vamos a empezar tengo que decir que de algunas no tengo el precio, así que os diré precio aproximado si me acuerdo bueno, en Mercadona me compré estas dos cajas de infusión fría les voy a enseñar, esta una es sabor mandarina que es de rooibos y zanahoria podéis ver ahí, de 40 gramos, 20 bolsitas no sé, pues una infusión fría tiene rooibos, aroma de mandarina, extracto de rooibos, corteza de mandarina aroma de vainilla y zanahoria bueno, esto costaba, creo que rondaban el euro más o menos y luego esta otra que es sabor piña colada que es té verde con cola de caballo tiene también 40 gramos, 20 bolsitas lo he comprado sobre todo por lo de cola de caballo para drenar un poco el agua y bueno, pues estas dos, un euro cada una aproximadamente también me compré este paquete de pañuelos de la marca de Bosque Verde ves ahí que tiene 200 pañuelos, extras suaves tisú de doble hoja, más loción suavizante y además es responsable con el medio ambiente si aún podéis ver ahí bueno, también ronda el euro y pico creo que no llevaba los dos euros y bueno, ya os lo he enseñado en más vídeos también en Mercadona me compré estas dos bandas de cera fría si las pongo bien así bueno, son 12 unidades individuales en packs de 2 cera fría en bandas para piel sensible especial cara y pequeñas zonas fáciles y rápidas de usar acción calmante de la marca Deli Plus les voy a ir abajo cuestan un euro cada una y bueno, yo las caliento un poco con las manos para que me funcionen bien y bueno, de estos dos paquetitos también en un bazar chino que hay cerca de mi casa quería un bote de estos así de spray para echar agua de colonia dentro y rociarlo por la casa y había estos botes que me encantaron con flores los había de diferentes colores pero el que más me gustó fue este tiene su tapón ahí y costaba un euro y caben lo trae ahí 200 mililitros también Mercadona lo había comprado hace tiempo y me funcionó genial de hecho creo que alguna suscriptora me dijo que para su hijo también le vino muy bien es este gel hipoalergénico de piel atópica tratamiento para pieles muy secas y delicadas bueno, trae gel aceite de ducha su alto contenido en lípidos ayudan a prevenir la deshidratación de la piel lo dejo para que podáis verlo trae 500 mililitros viene genial porque además trae esto de aquí para que no se te les vale cuando lo echas así el precio no me acuerdo igual os digo que valía 2 euros y pico o 3 si me equivoco pero creo que rondaba por ahí a ver revistas perdón me he comprado esta de año cero que veis que aparece ahí el génesis censurado origen extraterrestre de la civilización humana es el número 1091 que se corresponde al mes de octubre y me costó 3 euros con 90 ya no sé dónde poner las cosas la revista de enigmas que nos trae en portada las nuevas plagas creadas es el número 227 costó también 3 euros con 90 luego en cuanto a revistas voy a abrirlas ante de vosotros y la inside perdón por el ruido ahora la brinda a ver la inside es esta viene con alguna muestra como esta de de Alien que es una colonia si no me equivoco trae también una muestra de bebetín ahí lo podéis ver y venía con una crema facial había de varios tipos para pieles secas mixtas y demás y yo me compré la de pieles secas con extracto de frambuesa de la marca Bavaria y había otro que era para pieles grasas con extracto de pomelo lo podéis ver ahí la que me compré la que me compré yo es esta de abajo y la otra es para pieles grasas y costaba 4,95 a ver lo voy a ir quitando luego otra revista que me compré fue la Gramour voy a abrirla también vosotros perdón por el ruido otra vez a ver voy a iros sacando y mostrando nos traía la revista de Gramour trae una muestra de una bebetín una revista de Gramour News de generación Ibuki una tarjeta con un 20% de descuento para rituals a ver que os lo vaya enseñando a ver si tiene también nos trae esto de Sephora de Marriacos Beauty nos trae a ver trae muchísimas cosas este show fashion este artículo en este folleto la de Glamour Go Shopping la revista bueno la revista de Gramour que yo os enseñé trae también una muestra de que es esto pues no se crees creo que es un iluminador de Dior y nos trae también de Rituals que esto se vendía muy bien un exfoliante para el cuerpo de Rituals de arroz un exfoliante de arroz trae 150 mililitros lo podéis ver ahí y bueno todo junto me costó 3 euros a ver que voy a quitar porque si no no me cabe todo aquí encima vale más cositas que compré compré dos de tinta que me hacía falta para la impresora de esta marca que es compatible yo en este caso es compatible con una de ellas con la Brader está 980C 1100C y la amarilla de la marca Iberjet trae cada uno 10 con 6 mililitros si no me equivoco que lo trae ahí y cuestan 6 euros cada uno y luego fui a Ibertslocher que tengo una tienda cerca de mi casa y bueno me compré este esta crema para el contorno de ojos serum vegetal es de la marca Ibertslocher es para las arrugas y luminosidad crema resplandeciente trae 15 mililitros la tengo todavía abierta o sea cerrada porque tengo todavía otra empezada esta costaba 11,5 no costaba 23 y como tenía a ver no perdón es que hay otra cosa este costaba 20 euros y como tenía 50% de descuento me quedó en 10 y luego también quería un exfoliante para el cuerpo que este si os lo voy a abrir porque lo voy a utilizar que no tenía ninguno solo tenía uno para cara y quería uno que fuera para todo el cuerpo y me compré este que es Ibertslocher con aceite de orgán es el que oís es mi gato viene así en este packaging trae 150 mililitros y bueno os voy a enseñar como viene viene así y nos dice que es un exfoliante oriental para piel terciopelo y nada más y este si que costaba 23 euros y como tenía de un descuento del 50% me quedó 11,50 y también me regalaron que lo dan gratis por cada compra si tienes la tarjeta un set de maricula uy de maricula de maricula mini que viene así creo que os lo había enseñado en otro haul uno que me dieron y ahí lo tenéis y bueno pues seguimos con las compras seguimos con las compras primero en un bazar chino me compré esto como veis ahí es un organizador de estos que cuelgas de donde cuelgas las perchas y se estira hacia abajo me dice que es un organizador de zapatos pero yo me lo he comprado para meter dentro todos los pañuelos gorlos guantes que tengo porque ya no me caben en perchas así dice que tiene 30 por 15 por 70 centímetros que es ecológico anti-mogos resistente a la humedad transpirable y duradero y me costó 3,50 luego también en la snack me compré porque me encantó karate kit de Jaden Smith y Jackie Chan la última que salió es un reto que no imaginaba un maestro que no esperaba la compré por el precio que costaba 6,99 y luego también compré bueno de uno de mis actores favoritos y el libro lo había leído Sater Island de Leonardo DiCaprio y esta me costó 5,99 o 5,95 5,95 y me compré un libro que vi que me gustó mucho que es Revival último aliento de la muerte no lo sé a la calle de la editorial bolsillo es de Seth Patrick y me costó podéis ver ahí 12,95 llego con más compras os voy a enseñar unas cosas que he comprado en Primar o Primar como lo queráis llamar primero son unas velas que ya había comprado pero que vuelvo a repetir he cogido estas tres son cada una un euro y traen olores distintos estas dos son iguales que son Winter Berries ahí lo podéis ver trae no trae cuanta cantidad trae en cada una creo que no lo traen me dice que dura para 10 horas y por lo menos esta suele huele genial y me he comprado esta que es de vanilla vainilla y también huele genial cada una un euro y las hay de más olores también me compré a ver si lo soy a sacar un pañuelo porque me encantó no me preguntéis por qué pero ahora me están encantando la ropa en gris todo en gris hasta los complementos entonces me compré este pañuelo lo voy a sacar para que lo veáis a ver si soy sí bueno venía en esta belchita que traía el precio costado 4 euros es así es así con este estampado en gris y trae como no sé si lo podéis ver pero como dientes de león dibujados es bastante ancho y es muy muy larguito que es como lo quería yo y bueno como os decía este cuesta 4 euros de este estilo más colores no lo había también me compré no sé cómo se llaman estos que son así como una bufanda pero cerrada y van al cuello no sé si traerá por aquí el nombre no pero mira aquí podéis ver el dibujo de cómo va va ahí al cuello y se puede bajar un poco a los hombros lo había de más colores pero yo como os dije me está apasionando el gris y me lo compré el gris podéis ver ahí la forma voy a ver si lo saco de la percha y os lo puedo enseñar mejor sí esto lo podéis llevar de muchas formas lo podéis llevar así completamente estirado sobre los hombros se puede llevar también así doblado solamente sobre el cuello suelto doblado sobre los hombros como queráis y este costaba también 4 euros luego bueno en Neroski de la marca Bell me compré este crema de pies para durezas y callosidades no tengo callosidades pero sí durezas y dice que es un tratamiento intensivo con ácido salicílico con alantoína bisabolol y aloe vera sin parabenos dermatológicamente testado trae 75 mililitros costaba en torno a 2 euros 2 euros con algo voy a sacarlo para que lo veáis como se rebote el bote es así como os decía perdón que estoy un poco de batalla todavía 75 mililitros en Life Night me compré este libro que es Narraciones Extraordinarias de Jara Lampoer es un autor muy muy conocido del que yo he escuchado alguna historia propuesta televisivamente por así decirlo y tenía ganas de leer algo de él y me compré este libro que es de la editoría del Club Diógenes Valdemar y me costó 9,50 luego también en la tienda casa quería comprar una caja para todas las muestras que me van llegando me van dando y me compré estas y con dibujos de mariposas por aquí trae muy floral con un elefante una mariposa aquí arriba una flor y esta costaba 2,99 y podéis ver ahí las medidas y justo hoy era el día del cliente y regalaban a una carterita pequeñita o esta especie que de necesidad lo voy a abrir para que lo veáis mejor te da una rejilla y os digo entre las dos cosas ya me compré este que te dice wish my heart abajo dice sweet feel love handmade made y luego nada es de abrir así girando y por dentro nada es bastante normalito y os digo lo daban de regalo por el día del cliente que lo veáis que lo veáis